de salud bucal, que contempla del día 9, que es el día de hoy, al día 13 de noviembre. Siendo las 11.15 de la mañana de este 9 de noviembre del 2015, voy por inaugurada esta segunda Semana Nacional de Salud Bucal. Espero que sea por el bien de todas las niñas de esta puerta. Gracias. Nuestro mayor esfuerzo como adultos debe estar dirigido a reducir la frecuencia de las afecciones bucales mediante un incremento de las actividades de promoción, prevención y educación sanitaria, donde desempeña una relevante función la educación para la salud, por cuanto influye favorablemente sobre los conocimientos, actitudes y comportamientos de los individuos, grupos y colectividades. Esta actividad la iniciamos el día de hoy con la inauguración de la semana, en donde les decía que tenemos actividades intramuros y extramuros. Esta Semana Nacional tiene por objeto el llegar hasta nuestros 1.800 alumnos que tenemos como población destinada. Nuestra meta es darles lo que son las actividades profilácticas que se tienen programadas. El Sistema Nacional de Salud Bucal tiene como objetivo en esta semana intensificar las acciones en las cuales estamos identificando que tenemos que disminuir las enfermedades bucales, principalmente las que están asociadas a problemas de lo que es la pérdida de sus dientes, la revisión de la cavidad bucal, identificar problemas más graves que los que solo sean unas simplecarias. Tenemos que fortalecer estas actividades de salud con la participación de padres de familia, de alumnos y de maestros, como el día de hoy lo estamos haciendo. Intensificar y coordinar las actividades preventivas y curativas, principalmente en los grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son estos grupos de alto riesgo? Niños pequeños, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos o adultos mayores. Razón por la cual necesitamos involucrar a todo el personal del centro de salud, así como a las instituciones, a los padres de familia, para que estas acciones preventivas y en forma escalonada se lleven a cabo durante toda esta semana. Los exhorto a que participen con nosotros en estas acciones, todas son gratuitas, todas se llevan a cabo en el centro de salud y las otras a donde nosotros participamos, con los niños, con la aplicación de floruro, con los clubes de cepillado y hoy van a ver que se va a tomar protesta al Club Salud del Niño. Bueno, son acciones en las cuales estamos haciendo que el niño se eduque a participar con el adulto en una forma voluntaria, alegre, pero que se le quede para el resto de su vida. ¿En todos los jardines de niños lo que buscan en el Club del Niño? Estamos trabajando en coordinación con el Seguro Social para que todas estas actividades de Club Salud del Niño se lleven a cabo en toda la ciudad. Aquí tenemos nuestros jardines de niños destinados a la Secretaría de Salud y los otros son del IMSS, pero esta actividad se realiza en todos los jardines del Niño. ¿Van a estar visitando escuelas y van a acciones? Vamos a visitar las escuelas, están programadas que la doctora Arely, que es la responsable del área de campo, tenga acción sobre este que es el aspecto comunitario y participe con estos Club de Cepillado, con las técnicas adecuadas y que capacite a los niños sobre las medidas preventivas dentarias. ¿Cuál es la generalidad de la aplicación del Club? La aplicación de este material es para prevenir que tempranamente aparezcan caries. Hemos observado que en los niños por el constante consumo de dulces o de refrescos o de leches se genera este tipo de caries desde lo que es biberón o caries de biberón hasta lo que vendría siendo sus piezas dentarias que no son permanentes se pueden dañar y hay que encasquillar, hay que hacer otra serie de cosas. Entonces, la finalidad que se pretende es que a muy temprana edad el niño tenga protección y aún cuando mude de dientes, estos dientes sean con la mejor protección y los que vienen realmente sean dientes sanos y fuertes. ¿Entre qué edad se aplica el suelo? Se aplica a todas las edades, desde lo que es la edad preescolar hasta el adulto, pero principalmente aquí lo estamos haciendo en dos periodos, la preescolar, la edad escolar, los adolescentes y ya cuando van a sillón dental, ahí ya serían los adultos. Recibi la invitación del centro de salud de este municipio y con mucho gusto estamos hoy aquí en el CENDI haciendo la inauguración precisamente de la segunda semana nacional de salud bucal. Bueno, para mí es un gusto venir hoy a visitar y sobre todo ver la sonrisa de todos los niños. Sí, es una semana la que contempla este programa, esta Semana Nacional y bueno, estamos con ello apoyando lo que abarca también la salud de los niños, como tal la salud bucal y es un gusto para mí estar aquí hoy. Se ve todo por ti al comité también a los niños que van a participar en la sección. Pues sí, es como comprometer a los niños y que lleven el mensaje a casa, era lo que yo les comentaba hace ratito, que bueno que tienen que decirles a los papás a lo que hoy se comprometieron ellos y bueno, son cosas que ellos deben de aplicar en su vida diaria para mejorar su salud y tener una completa salud en general. Se reprendaba el compromiso, el apoyo a la directora del CENDI, sabemos por parte del gobierno municipal. Claro que sí, bueno, como tal es una institución educativa que está dentro de nuestro municipio, que contempla un alto número de niños y yo creo que para el ciudadano presidente como para el sistema DIF el apoyo es en general para todas las instituciones que conforman dentro de nuestro municipio.